El diputado Jesús Cetina Tejero señaló que se continúan con los acuerdos necesarios para que se concrete el mando único en el estado de Quintana Roo, y señaló que el nuevo secretario de Seguridad Pública en el estado tiene toda la intención de que estas sinergias den resultados que beneficien y refuercen la seguridad en varios puntos del estado donde son necesarios, como en el caso de Cancún. La idea, como todos sabemos, es un proyecto que el propio gobernador del estado tenía en su campaña en Quintana Roo poder tener el mando único. A nivel federal se han hecho muchos intentos, todavía es muy difícil, está en la mesa de debate los pros, las contras, pero mientras eso sucede, en Quintana Roo se han hecho también los intentos correspondientes. Como bien saben, el año pasado se firmaron unos convenios, no fue el mando único, pero se firmaron unos convenios de colaboración con tres municipios de nuestro estado. La idea y la intención era que se firmara con los demás, pero todavía no había la certidumbre. Hoy ya la hay, hoy hay un secretario nuevo estatal de seguridad que trae precisamente ese proyecto, que trae esa idea. Están cerrando y viendo cómo poderlo ejercer con todos los municipios. Hay la anuencia de la mayoría de ellos y entonces estamos en espera de que este mando se pueda dar en Quintana Roo y esto nos estaría permitiendo en muchos factores beneficio para la propia seguridad de nuestro estado. Es decir, hoy de pronto vemos, y lo he dicho y no lo podemos ocultar, hay elementos de la policía que están vinculados desde hace mucho tiempo con la propia delincuencia organizada. El mando único nos permitirá ir filtrando todos estos perfiles y ir haciendo una depuración más efectiva de lo que se requiere. A veces el estado hace un esfuerzo con su policía estatal, pero a veces los municipios no lo hacen y esto termina frenando las estrategias, la labor de los mandos estatales. Con este mando único se estaría haciendo en principio una limpia de este personal en lo más que se pueda para ir avanzando en los proyectos y que la policía que quede al servicio de Quintana Roo sea una policía comprometida, una policía por supuesto con la camiseta bien puesta y decidida a trabajar por su estado y por la seguridad de los ciudadanos y quienes nos visitan. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado.